¿Me prestas tu laptop? Sí, tómala. Ok, gracias. ¡Su puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¡Es un chingo de porno! ¿Y qué haces viendo mis cosas privadas? ¿Cómo que cosas privadas, Johnny? Todo estaba abierto. Literalmente tienes miles de archivos. Sí, pues se me olvidó borrar algunos. ¡Por Jesucristo!